Vamos a hacer el análisis y le vamos a dar la bienvenida a don Carlos Urbizo. Él es analista. Ya ha escuchado usted un poco parte del antecedente de este gran problema que tenemos los hondureños en estos momentos. Sí, muy buenos días, Jackie. Muchas gracias por la invitación. No le escucho muy bien, le escucho un poquito lejano, pero escucho. Este tema de la demanda es un tema complicado, don Carlos. Absolutamente que sí es complicado, tiene muchísimos ángulos, tiene aspectos que tienen que ver con Estados Unidos y con Honduras. Pero al final del día tenemos que ver dónde está el caso. Y el caso está en una sentencia en firme que ha dictado la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad legal, y esa corte ha condenado al gobierno de Honduras para que haga el pago que le corresponde después de una negociación muy larga que se llevó a cabo entre la ENE y la Nacional de Ingenieros Electromecánicos en representación de los intereses norteamericanos de la cual fue su contratante. Entonces, al gobierno no le queda más que pagar. Y si tiene algún caso, pues tendrá que buscarlo por otra ruta. Don Carlos, este es un castigo bastante fuerte para las autoridades. Sí, pero es que mire, cualquier cantidad, un lepira que sea, después de 100 años puede llegar a un millón, ¿verdad? Porque tiene usted tasas de interés compuesto. Y, óigame, a un 10% anual, una cantidad se duplica en 7 años. En 14 años se cuadriplica y en 21 años se octatruplica, como sea el término, que se vuelve 8 veces, fue 16, 32. Es increíble, ¿verdad?, cómo puede crecer. Así que la suma no nos debe sorprender, nos debe de llamar a la reflexión y a la acción que fue el procedimiento que se siguió y con quienes hay algún tipo de reclamo de parte del gobierno de Honduras. Pero la sentencia está en firme y el gobierno no puede decir olímpicamente, no pago. Si fuera un deutor privado, en este caso yo, como he dicho, hasta los calzoncillos me hubieran embargado. Pero si tengo que pagar, pues, no puedo yo aprovecharme de la soberanía del gobierno y decir, no pago. Tiene que pagar porque ya está la sentencia en firme. Y aquí lo que pensamos es, ¿hay negligencia? ¿De dónde viene la negligencia en este caso? Perdón, casi no la escuché, está bien lejos. ¿Hay negligencia? ¿Y de dónde viene la negligencia de este caso? Bueno, aparentemente y según el manifiesto de la propia Corte Suprema de Justicia, proviene de la Procuraduría que no aprovechó el plazo que tenía para haberse opuesto a la sentencia que venía, la verdad, y al amparo que se buscó. Entonces, aquí aparentemente la negligencia viene de la Procuraduría General de la República, tanto de este gobierno como del anterior. Y al parecer, uno de los mencionados en este caso, Ibis López, ya había tenido, pues, una indemnización. Bueno, es que él no era el dueño del proyecto, él fue subcontratado y creo que tenía el 20%, el 80% lo tenía la compañía norteamericana y a él le hicieron algún tipo de indemnización, porque él me lo confirmó, ¿verdad?, bajo algún concepto, pero eso ya es cosa juzgada. El Nacional de Ingenieros Electromecánica no es más que un representante de esta compañía norteamericana que está defendiendo sus intereses. Bueno, y usted habla de la negligencia por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República. ¿Usted vio en algún momento el arreglo extrajudicial que se hizo en marzo del año anterior? Claro que sí, yo lo tengo. Yo vi que lo mencioné ayer en un programa que aparentemente lo desconocían. Hay un arreglo entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Nacional de Ingenieros Electromecánica, mediante la cual Nacional de Ingenieros, ¿verdad?, con la anuencia de sus socios, condoró casi como el 40% de la deuda total, llegaron a un plan de pagos y eso es lo que está reclamando. Además de eso, la ANS comprometió libremente, sin ninguna coacción, a gestionar ante el Congreso Nacional de la República un nuevo contrato por 25 megas y también permitirle el uso por cinco años de dos manzanas de terreno que están aquí en San Pedro Sula, cerca de un lugar denominado La Puerta. Así que eso es conocido, fue firmado, fue aceptado, este arreglo extrajudicial y fue en marzo cuando ya estaba el nuevo gobierno en funciones. ¿Deberá existir algún procesado aquí? Bueno, pues los abogados, la Procuraduría nuevamente, dependiendo de los intereses del gobierno del pueblo hondureño, debe buscar si tiene algún tipo de reclamo y quién es contra quién y si es responsable podrá hacerle frente a una deuda como de 3 mil millones de vestidas. Ahora, que el gobierno tiene que pagar y luego ir a buscar a otra persona que sea responsable de eso, son dos actos completamente distintos, ¿verdad? Porque el gobierno, pues, tiene que cumplir, el gobierno por excelencia, con los mandatos de un poder del Estado como es la Corte Suprema de Justicia y después si cree que tiene algún reclamo con alguien, buscar a ese alguien y hacerle los reclamos que correspondan legalmente. ¿Usted cree que este es el ataco más grande contra Honduras en la historia? No sé, pero el gobierno está agrandó también de las sedes también y ahí, pues, las sedes yo creo que no tienen ninguna razón de estar pretendiendo 10 mil millones de dólares, que van a ser como 250 mil millones de lempiras. No es grande, bajo cualquier medida, digo aquí, aún en Estados Unidos sería muchísimo dinero, pero esas son las responsabilidades que asume alguien cuando decide no cumplir alguna obligación que tiene, como aparentemente fue el caso del gobierno de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, ¿verdad? Que decidieron cancelar ese contrato y hay que tenerse a las consecuencias, ¿verdad? Uno puede hacer casi con lo que quiera, con una sola condición, hacerte las consecuencias. Y las consecuencias son las que estaban plasmadas en el contrato donde había indemnización por daños y perjuicios, costas del juicio, más intereses por no haber pagado su tiempo. Bueno, ya para finalizar, y gracias por su valioso tiempo, comenzamos esta entrevista leyendo un artículo, hablando sobre las fechas, porque es importante saber que este caso comenzó en 2009 y estamos en el 2023 y fue reabierto, imagínese cuánto tiempo después. ¿Cómo analiza usted eso? Bueno, yo no sé, ese es un aspecto bastante técnico, legal, ¿verdad? Es una cuestión de hechos, no es cuestión de opinión. Yo no he leído todos los documentos, ni le he seguido toda la trayectoria para poder decir, bueno, eso ya era, había caducado desde mucho antes, a cuenta de que están reabriendo, pero yo creo que es parte también de una cierta campaña de confusión, de desprestigio, ¿verdad? Y están alegando de que Honduras no puede pagar 3 mil millones, pues sí puede pagarlo porque tiene esa deuda, ah, que entonces no va a poder pagar los salarios de los empleados. Bueno, es como que yo pretenda decirle a alguien que no le puedo pagar porque entonces voy a dejar de sin comer a mis hijos, a mi familia, y eso se llama manipulación retórica que no contribuye a mantener la paz y la armonía y el respeto a la ley de Honduras. Muchas gracias, don Carlos Urbizo. A usted, muchas gracias, señorita.